Aunque se agache o se vaya del país, la menopausia la va a encontrar. La menopausia, sus síntomas alternativas de tratamiento, exámenes que tengamos que hacer y todo lo relacionado con ella o en esta transición que toda mujer va a pasar. Menopausia significa que es la presentación de la última menstruación y que ya ha pasado un año para que podamos decir que un paciente está en menopausia. El climaterio es la época de transición que abarca entre el momento en que comienzan los trastornos menstruales o premenopáusicos y los síntomas que da la premenopausia hasta llegar a la menopausia. Los famosos bochornos, los calores, la sudoración, la dinamia o la falta de deseo de hacer las cosas, mucha pereza por decirlo así, alteraciones del carácter, irritabilidad, resequedad vaginal, etc. son de los principales síntomas que aparecen y sobre todo los trastornos con la menstruación. Esta época es una época de transición que toda mujer la va a pasar. Entonces lo importante es pasar tranquila esta época y aminorar hasta donde podamos los síntomas del paciente para que su calidad de vida no desmejore. Y tenemos muchas alternativas de tratamiento. Tenemos tratamientos naturales que alguna vez no funcionan, tratamientos hormonales que son excelentes. ¿Por qué? Porque ahora ha mejorado mucho la fórmula de las hormonas. Y una de las cosas importantes que tenemos que cuidar, que cuidar a la mujer en esta época es la salud de los huesos también. Ustedes han oído hablar de la osteoporosis, me imagino. Entonces nosotros tenemos que cuidarla. ¿Cómo? Indicándole ejercicio, alternativas de los calcios que tiene, el tratamiento hormonal y todo lo que ella necesita saber sobre la osteoporosis. Si ustedes tuvieran alguna duda, pues es muy fácil conseguir folletos de menopausia. O buscar alguna red creíble donde puedan buscar información. Las dudas que ustedes tengan sobre menopausia, pregúntenle a su ginecólogo, que es la persona ideal para que le aclare todas las dudas. Y la orienten sobre lo que tienen que hacer.